Nacional España, profana en el santuario de la Virgen de las Flores. Nuestra Señora de Flores es una de las advocaciones marianas más relevantes de la diócesis de Málaga y sus devotos están descorazonados tras conocer que su santuario, situado en la localidad de Álora, de la que es patrona, ha sido profanado. Los hechos sucedieron en la noche del lunes, pero no fueron descubiertos hasta primera hora del martes, cuando el encargado de abrir el templo se percató de los desperfectos causados y los robos perpetrados. Según informa la diócesis de Málaga, los asaltantes ingresaron forzando de forma limpia la reja de la ventana de la sacristía. Desde allí accedieron al templo, donde profanaron el sagrario y la imagen de la Virgen. Además de dejar por el suelo esparcidas las formas sagradas que estaban reservadas en el tabernáculo, los ladrones se llevaron un copón, el manto de la Virgen y el niño Jesús, que forma parte de la imagen, que se custodia en un camarín con cristal blindado. Junto al manto, los ladrones se han llevado joyitas depositadas por los fieles en su reciente romería el pasado 8 de septiembre. También fueron reventados algunos cepillos donde los fieles depositan su limosna. Los hechos han sido denunciados ante la Guardia Civil.